Estamos de vuelta en Zona Deportiva, momento de presentarles nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. La natación artística es una disciplina que combina gimnasia y danza. Consiste en que las nadadoras realicen en el agua una serie de movimientos elaborados al ritmo de la música. Esta rama de la natación demanda grandes habilidades acuáticas y requiere de resistencia física y flexibilidad, gracia, arte y precisión en el uso del tiempo, así como un excepcional control de la apnea bajo el agua. La competencia se desarrolla en las modalidades de solo, dúo y por equipos. La natación artística se compone de elementos de fuerza, resistencia, flexibilidad, trabajo en seco, trabajo de ballet, potencia. Es un conjunto de elementos que nos llevan a poder trabajar la técnica específica de la natación artística. Dentro de la rutina lo que debemos de colocar son elementos específicos técnicos de los cuales se generan los híbridos, colocados en un recorrido de rutina coreográfica con la música en relación a lo que se quiere expresar. Teniendo y logrando una altura correspondiente para poder tener los mejores resultados. Esta disciplina inicia a comienzos del siglo XX. Al principio era conocida como ballet acuático. El primer registro de competición fue en 1891 en Berlín, Alemania, convirtiéndose en deporte olímpico desde los Juegos de Los Ángeles en 1984. En el ejercicio técnico las nadadoras deben realizar una serie de elementos obligatorios. Estos deben realizarse en un orden y dentro del tiempo límite determinado. Los límites de tiempo tienen márgenes por arriba y por abajo que dan cierta flexibilidad al ejercicio. Es un deporte de mucha trayectoria en Guatemala, aunque no es muy conocido, pero desde 1995 hemos estado trabajando para poder lograr los objetivos de asistir por equipos y por retos en clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Para practicar este deporte, la fuerza se centra en tres partes del cuerpo, los brazos, el abdomen y las piernas. Para prepararnos en competencia debemos de cuidar nuestra alimentación porque el porcentaje de grasa que debemos de tener es menos del 16%. En el ejercicio libre las nadadoras incluyen toques personales y artísticos a sus actuaciones sin necesidad de realizar ningún elemento obligatorio. Frecuentemente, las nadadoras comienzan fuera de la piscina teniendo 10 segundos para zambullirse en el agua. Para mí el domo significa como una especie de hogar, tu casa, donde todo lo que significa para vos tu deporte, este es el lugar donde mejor se expresa ese significado que tienes sobre tu pasión. Siempre bromeábamos de que adentro de la cancha no se escucha, no nos podemos comunicar mucho con el entrenador y con nuestros compañeros, pero es muy emocionante el ver a la gente tan emocionada de hacer y de ver que su país podía conseguir algo y que sos parte de ello, eso es mi mayor recuerdo. Fíjate que la final fue un partido muy peleado, Cuba siempre fue al frente en el marcador las tres veces, 1-0 empatamos, 2-1 empatamos, 3-2 hasta que empatamos y por eso el partido se va a tiempo extra y a los penales. Pero sí fue un partido más que tenso y preocupante, como te lo digo, un partido muy disfrutado por parte de todos porque ya teníamos el boleto en la bolsa, entonces eso nos daba cierta tranquilidad de disfrutar el partido de una manera más tranquila. Coloca el arquero de la selección cubana, Pedro López, el primero a marcar para los guatemaltecos, será Eric Acevedo, así que la responsabilidad de ustedes. Vamos Canche, vamos Eric, Guatemala te apoya, vamos Eric. Vamos Eric Acevedo. Yo particularmente, te confieso, siempre he sido muy, nunca he sido una persona de buen pie para patear penales o tiros libres o cosas así, mi trabajo siempre fue otro. Pero como te digo, ese día estábamos tan confiados, tan seguros de nosotros mismos, que cuando Eduardo pregunta, bueno necesito cinco pateadores, le digo yo voy primero, sin pensarlo y sin dudarlo. Y bueno, fui y la puse allá arriba. Obviamente, como te digo, cuando tienes una confianza, cuando estás autoconfiado, estás muy seguro de vos mismo, es muy difícil que puedas fallar. Pero si son un momento de tensión, sabes que fallar un penal acá, es prácticamente la mitad de perder un partido. Principalmente recuerdo el cuarto penal de Cuba, que es el que ellos fallan, que Carlos ataja. Y por último, nuestro compañero Rafa González, pues va a patear el quinto penal a favor de nosotros. Y obviamente es el éxtasis. Estás consiguiendo lo que siempre soñaste durante muchísimos años, lo que muy pocos creían, esa satisfacción interna y esa felicidad interna que prácticamente solo tus compañeros y las familias de tus compañeros pueden entender de todo el sacrificio y de todo el empeño que hubo detrás de poder conseguir esas cosas. ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¡Campión de la Compa Caos! ¡Así es, somos los mejores! ¡Guatemala, la mejor! ¡Guatemala es el amo y señor de la CONCACAF! ¡Histérico! ¡La Copa está en alto! ¡Este es el mejor equipo de la CONCACAF! ¡Se llama Guatemala! ¡Este es el mejor equipo de la CONCACAF! Gracias por ver el video.